Continuamos. Estaba comentando para aquellos que nos siguen en la plataforma de Instagram, transmisión que se extiende hasta la hora 7.30, que es lo que permite esa plataforma, que la AFIP está haciendo ahora inteligencia sobre aquellos que viajan al exterior. Creo yo que debe ser un error en el título, creo que debe ser un error en el título, una interpretación mal hecha, sosteniendo que se revisan valijas antes de partir. Es absolutamente inexplicable que vos armés tu valija para irte de viaje y que la AFIP entienda de alguna manera que tiene la capacidad y o habilidad, autoridad, para ser más preciso, de abrirte tu valija o chequear tu valija antes de que te vayas, a ver qué te llevas. Una cuestión es el control de rutinas, se pasa por el escáner, etcétera, etcétera, pero acá están hablando de abrir valijas, están hablando de otra cosa. Y realmente me parece que eso es harto preocupante, más que harto preocupante. Y en relación a todo este tema, lo que hay que señalar es que una cosa es que se hagan controles que tengan que ver con personas que se organizan para contrabandear productos, ¿no? Uno ve, sabemos que hay un nivel de contrabando realmente muy importante. Al respecto de eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver las propias políticas gubernamentales. El gobierno ha instrumentado un sistema, cuyo acrónimo es CIRA, con el cual el Estado decide si alguien que tiene una empresa, cualquiera que sea, va a poder importar o no. Y todo eso conlleva, conlleva cabinas de peaje. Automáticamente se arman estas cabinas de peaje. Está casi naturalizado. Y por otro lado está todo lo que es el tema de los bagalleros, ¿no? El que viene a la Argentina, digamos, se fue, ahí se pone un caso de alguien que llegó a un matrimonio que llegó y traía 100 pares de zapatillas. Evidentemente no habían comprado zapatillas para ellos y para los chicos. Habían comprado zapatillas con el objetivo después de revenderlas. Las revenderían a través de alguna plataforma digital, a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hacen esto porque te dicen que están protegiendo a la industria del calzado. Industria del calzado, que para poder manufacturar dentro del país, por ejemplo, la planta que está en Misiones, que en realidad hace prácticamente todas las marcas de zapatillas que se venden en la Argentina y es de capitales brasileños, tiene que pedir permisos de importación. Esos permisos de importación se vuelven complejos. Y si alguien no maneja una cadena en paralelo al sistema formal, le cuesta entrar los contenedores. Todo un paquete que se resuelve con estabilidad macroeconómica, una moneda ordenada y sin imposiciones absurdas sobre el comercio exterior, tanto sea para exportar como para importar. Pero es mejor seguir montando esto que ya es... Esto no es el gran hermano de la televisión, el absurdo ese. No, no, este es el gran hermano de Orwell, ¿no? Esto es otra cosa. Verdaderamente. A mí me asombra que en la tarde de ayer se conoció esta información que en principio la divulgó la agencia oficial de Noticias Telam y no haya repercusiones importantes a este respecto. Por supuesto que la agenda de ayer quedó completamente distorsionada después de la muerte de la funcionaria de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que arrastró, digamos, el sesgo informativo durante todo el día pero que no cambia, digamos, al respecto de las cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo son estas de las que estamos hablando. No porque esa muerte no sea importante. Claro que es importante. Es un ser humano que estaba cumpliendo con su función que en realidad había concurrido a ayudar porque el tema era que este hombre, su asesino, estaba muy mal y que cuando lo quisieron poner en una camilla entró en una suerte de acción que habrá que ver cómo se explica, ¿no? Habrá que ver cómo se explica todo esto. Pero en paralelo con ello, ayer es el día de la admisión de que fue 6 puntos la inflación del mes de enero. Que el impacto sobre febrero y sobre marzo tiene todos los condimentos para ser todavía igual o levemente más alto. Pero además el gobierno quiere controlar la economía cada vez con más controles. Fracasaron con el control de los camioneros porque fíjense ustedes, en el mes en que hicieron el acting de que los camioneros iban a controlar todo ese grupo que entró con onda patota camioneros que ellos iban a marcar agenda nos encontramos con que el dato de la inflación es de 6 puntos. Y es el dato de la inflación promedio porque el dato de alimentos dice que la inflación fue de 8 puntos con la carne que empieza a recuperar precios. Entonces el gobierno aparece con una medida y dice no, 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 nosotros vamos a hacer precios justos para la carne. El paquete que armaron no alcanza para nada, digamos. No tiene nada que ver con la realidad. No tiene nada que ver con la realidad y va a aplicar en algunos puntos. El riesgo con esas medidas es que después te hagan el dateo para hacer el índice de precios sobre eso y no sobre el precio real que se está pagando día a día en el mostrador por la carne por cualquier otro consumo que se esté dando hoy en la República Argentina. Ayer, y quiero llevarlos a esto, estuvo el ministro de Defensa de Ucrania reunido en las instalaciones digamos de la NATO en Bruselas. cuando concluyó la reunión estaban las más altas autoridades de la organización del Tratado Atlántico Norte incluido el secretario de la Defensa de Estados Unidos se lo vio bueno, cuando se retiró las imágenes que divulgaron entre otros Euronews lo muestran yéndose muy satisfecho los periodistas le preguntan dice hablaron de los aviones y hace un gesto como diciendo ahí obviamente todo esto todo esto sobre una matriz que indica que en las próximas horas podría iniciarse una nueva ofensiva o ya contra ofensiva rusa en el área del Donbass quizás en la idea de anticiparse al momento que sería la llegada de la primavera en el continente europeo para que Ucrania no tenga la cantidad de recursos bélicos que está recibiendo en este momento tanto de Estados Unidos como de otros socios europeos ya los ucranianos están entrenando con los tanques Leopard que van a entrar en combate muy prontamente y bueno la idea que están transmitiendo es que puede haber un recrudecimiento yo quiero decirles que guerra como guerra como concepto de guerra hay todos los días por supuesto como suele ocurrir o como casi me atrevo a decir es de estilo en una situación de acciones bélicas mucho de lo que está ocurriendo de verdad lo vamos a saber en el tiempo hacia adelante hoy pese a la gran cantidad de recursos que hay en registro en video en satélites y todo lo demás la cifra de bajas no es realmente muy conocida salvo la que vienen publicando por ejemplo los ucranianos que generan interrogantes y la que por su parte publican los rusos que a veces hasta se vuelve extrañamente risueño el nivel de disparate bien estamos en la 99.9 es la hora 7.27 minutos hacemos este corte nos despedimos de los amigos que nos siguen en instagram